Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva semana a este resumen semanal donde como siempre les vamos a contar todas las noticias más actuales de esta última semana en el municipio de mogán en este caso desde el pasado lunes 29 de mayo hasta el pasado viernes 2 de junio el lunes abríamos con la jornada electoral que se celebraba el pasado 28 de mayo y les contábamos que onalia bueno volvía a revalidar la alcaldía del municipio y esta vez con un hecho histórico 17 concejales electos por los ciudadanos de mogán algo que antes nunca se había logrado en la historia del municipio así fue la jornada intensa jornada electoral la vivida en nuestro municipio en el día de ayer con motivo de la celebración de los comicios para elegir el futuro de los próximos cuatro años en ayuntamientos parlamento y cabildo en lo que al municipio de mogán se refiere estaban llamadas a las urnas un total de 11 mil 991 personas de las cuales de acuerdo con los últimos datos publicados por el instituto nacional de estadística 6087 personas ejercieron su derecho al voto en el día de ayer en los distintos colegios electorales distribuidos por todo el municipio que contó con un total de 25 mesas desde primera hora de la mañana los principales candidatos a la alcaldía se daban cita en sus correspondientes colegios electorales para ejercer su derecho al voto convirtiéndose así en parte de los primeros ciudadanos que acudían a las urnas en el municipio de mogán concurrían a las elecciones un total de seis partidos políticos juntos por mogán liderado por onalia bueno partido socialista obrero español por artem y artiles nueva canarias con javier romero partido popular por marcelino díaz box con carlos lerma y unidos por gran canarias por catalina gregoria cárdenes una jornada que transcurrió sin incidentes significativos y donde reinó la tranquilidad a nivel general la participación ciudadana se mantuvo constante durante el día aunque fueron varios los centros que coincidieron en destacar que la mayor concentración de votantes tuvo lugar por la tarde al borde del cierre de las mesas una vez comenzaron los recuentos la ventaja del partido juntos por mogán comenzó a hacerse notar frente al resto en poco tiempo liderando considerablemente los votos en todas las mesas electorales del municipio a lo largo de la noche ya una vez escrutados el 100% de los votos se confirmó la amplia mayoría conseguida por el partido de onalia bueno que revalidaba la alcaldía con una mayoría absoluta histórica en el municipio ya que nunca antes un partido político había conseguido gobernar con 17 concejales electos por los ciudadanos moganeros finalmente los resultados por partido en mogán quedaban de la siguiente forma juntos por mogán 17 concejales con un total de 3.688 votos partido socialista obrero español obtuvo dos concejales con 723 votos y nueva canarias logró dos concejales con 406 votos el resto de partidos partido popular con 315 votos box con 311 y unidos por gran canarias con 165 votos no consiguieron representación en el ayuntamiento moganero así culminaba el día electoral el mogán desde donde bien temprano en la tarde múltiples vecinos se agolpaban frente a la sede de juntos por mogán a la espera de la llegada de la que es nuevamente la alcaldesa de mogán onalia bueno y su equipo de juntos por mogán la música y la alegría eran los sentimientos que reinaban en la calle miguel marrero que quedaba parcialmente cortada por la celebración a la llegada del equipo de gobierno pues muy feliz un reto un resultado histórico para el municipio de mogán y para gran canaria creo que somos el segundo municipio con mejor resultado de la historia de gran canaria así que feliz felicitar a todos mis compañeros y felicitar a todo el municipio de mogán el pedazo de campaña que hemos hecho ha tenido respuesta y sobre todo estos cuatro años de gobierno que van a venir otros cuatro más y con fernando clavijo de presidente del gobierno de canarias a nivel personal onalia es ya la tercera vez que ganas la remanida de alcaldía por tercera vez en el municipio a nivel personal que se siente al mirar para atrás y ver todo lo que has conseguido unir al pueblo una gran emoción y sobre todo el sentir el calor de todos los vecinos que nos han apoyado hemos ganado todas las mesas en cada uno de los barrios en cada uno de los colegios así que esto vamos a más vamos a más así que agradecer a todos aquellos que nos están viendo desde televisión bogán porque es fantástico el sentimiento que se siente en este momento así que gracias a todos cuéntanos un poquito cómo llevaste el día como como ha ido evolucionando pues mira ha estado en todos los colegios dos veces tanto por la mañana cerca del mediodía después por la tarde mirando quién faltaba votar con mis compañeros movilizando a la gente y en general pues apoyando para que los interventores los apoderados no le falte nada es decir es que somos un gran equipo y lo hemos hecho muy bien así que son merecedores de todas las felicitaciones cada uno de ellos los que han sobrado los que han hecho el día de hoy los los interventores los apoderados el propio pueblo que nos acompañado a todos los mítines nuestras familias de cada uno de nosotros así que bueno le brindo está esta victoria a mis alicia a paco y a mi padre y al resto de mi familia pero especialmente esas tres personas así que y el resto extensible al resto de la familia de cada uno de los candidatos y todos los que nos acompañan la verdad bueno ahora toca trabajar hoy celebramos pero ya supongo que ya nos ponemos a seguir trabajando para impulsar a mogán a lo mejor no así es sobre todo y a los 17 concejales vamos a ver si llegamos al 18 estamos en ello como repartir las áreas como organizar mejor la del ayuntamiento para tener aún mayor visibilidad de la que hemos tenido hasta ahora así que ese es el próximo reto y las fiestas de san antonio que aquí la tenemos a la vuelta de la esquina o sea que no nos va a dar tiempo a nada pues muy bien si quieres decirle algún otro mensajito ya los he hecho antes un poquito si quieres despedir con algún mensaje en especial al pueblo a él esto es todo tuya la cámara y ahora mismo es lo que más espera bueno como hizo anteriormente mil gracias cada uno de los barrios del municipio mil gracias a todos aquellos ciudadanos de mogán y de gran canaria también que nos han dado el apoyo al parlamento de canarias así que por mi parte seguiremos currando seguiremos sacando proyectos adelante para seguir senténdose orgullosos de nosotros de nuestro trabajo en el municipio de mohá así que nada mil gracias por brindarnos esta nueva oportunidad y el lunes también les contábamos sobre el nuevo proyecto que presenta el área de atención psicológica del ayuntamiento de mogán en el que el próximo mes de junio a octubre comenzarán con talleres donde agruparán a diversos vecinos en un mismo grupo que estén padeciendo los mismos problemas para ayudarlas a afrontarlos y así poder mejorar su calidad de vida el área de atención psicológica del ayuntamiento de mogán pone en marcha de junio a octubre diferentes grupos de apoyo espacios en los que los vecinos y vecinas que pasan por una situación similar principalmente difícil de afrontar podrán comprender lo que están viviendo y cómo les afecta siendo el objetivo reducir su malestar las sesiones se dan moderadas por la psicóloga del servicio municipal a sara bolaños durante todo el día está disponible el servicio de atención psicológica que abarca tanto la atención primaria como la intervención secundaria de carácter preventivo a los y las residentes del municipio a partir de los 5 años de edad no obstante en vista de los beneficios que reportan los encuentros entre personas que enfrentan las mismas problemáticas ya que pueden compartir sus experiencias ver los puntos que tienen en común así como las diferencias y en definitiva sentirse comprendidos y comprendidas en un entorno seguro el consistorio ha decidido apostar por estos grupos de apoyo los grupos se formarán por temáticas por ejemplo personas que padecen fibromialgia cáncer padres y madres de menores con TEA etcétera los vecinos y vecinas que estén interesados pueden solicitar más información e inscribirse llamando al 928 15 88 00 extensiones 51 26 51 36 51 64 las sesiones se celebrarán en el centro joven la chirina de argineguín calle litoral de tauro número 1 de 10 de la mañana a 12 de la mañana y del lunes saltamos al miércoles recuerden el martes fue el día de canarias y el miércoles les contábamos cómo lo celebraba el municipio un pasacalle encabezado por todos los alumnos que participan en el proyecto tradiciones y donde también participaban las distintas agrupaciones y parrandas del municipio y el alumnado de las escuelas artísticas de mogán la de este martes 30 de mayo día de canarias ha sido una jornada marcada por la música y el baile tradicional del archipiélago en mogán siendo protagonistas los niños y las niñas y también los jóvenes del municipio alumnado de las escuelas artísticas municipales así como las parrandas y agrupaciones de los diferentes barrios la celebración comenzó poco después de las 11 de la mañana con un pasacalle encabezado por el alumnado de centros escolares del municipio que participan en el proyecto municipal tradición a través de éste el profesorado de las escuelas artísticas de mogán llevan a las aulas clases de timple y danza tradicional canarias siendo ésta una forma de acercar e inculcar el folclore a los jóvenes moganeros y moganeras junto a estos alumnos y alumnas también acudieron en el pasacalle los pertenecientes al aula de folclore de las escuelas artísticas de mogán e integrantes de diferentes agrupaciones y parrandas del municipio con salida a la plaza de las marañuelas la comitiva fue atrayendo a residentes y visitantes a su paso por la avenida de la playa del mismo nombre y otras calles de la localidad marinera el punto final fue la plaza peregal 2 donde hacia las 12 del mediodía dio comienzo una muestra de folclore esta vez el acto estuvo protagonizado por alumnado de laura de folclore de las escuelas artísticas de mogán tanto de música como de baile y por el alumnado de canto que acompañados también por integrantes de diferentes parrantas ofrecieron al público un variado repertorio con representación de prácticamente todos los puntos de canarias la muestra celebrada bajo la carpa permanente de la mencionada plaza contó con la presencia de un gran número de vecinos y vecinas e incluso turistas así como con la alcaldesa en funciones o nalegüeno y ediles en funciones de la corporación local y del miércoles nos vamos hasta el jueves casi ya final de la semana cuando la adelantábamos todos los actos que forman el programa de las fiestas de san antonio el chico comenzaban la pasada semana con la lectura del pregón por parte de jesús díaz quintana vecino al que todos conocemos como suso las fiestas patronales de san antonio el chico 2023 arrancan este viernes 2 de junio con el pregón a cargo del empresario del municipio jesús díaz quintana y la duodésima edición del memorial juan josé rodríguez será el sábado día 3 cuando tenga lugar la romería ofrenda uno de los actos más esperados con la participación de 15 carretas así como el mismo número de parrandas y agrupaciones folclóricas las calles del casco histórico ya se encuentran galanadas para acoger las fiestas patronales del municipio una programación de actos diversa y para toda la familia se desarrollará durante 12 días que comienzan este mismo viernes 2 de junio con el pregón que ofrecerá jesús díaz quintana conocido como suso el empresario propietario de espar mogán gran canaria llegó hace más de tres décadas al municipio siendo el suyo un ejemplo de superación constante además de ser siempre fiel colaborador en situaciones de emergencia y con actividades de diversas índoles que tengan lugar en mogán el pistoletazo de salida tendrá lugar a las 7 y media en el centro cultural el mogán ya se pueden reservar entradas de forma gratuita en agenda mogán punto es y posteriormente la fiesta continuará en la plaza sarmiento y coto anexa a esta instalación municipal con el décimo segundo memorial juan josé rodríguez en concreto será a partir de las 9 cuando la música tradicional canaria llene el corazón del casco de la mano de la agrupación folclórica los majuelos de tenerife la agrupación mal país de la corona procedente de lanzarote y la agrupación folclórica y cultural el mogán impulsora de este festival esta última bailará acompañando a miguel afonso y otros músicos de gran canaria y a los solistas víctor batista isabel padrón pedro manuel afonso máximo moreno y susa guerra la velada continuará con la noche joven que contará con los dj nichel b y samuel gonzález del 2 al 8 será aquí en esta plaza y en el centro cultural y de a partir del 9 hasta el día 13 se celebrará en la calle san josé bueno hemos hecho un programa pues efectivamente preparado para todos los públicos es decir tendremos una semana prácticamente para los más pequeños luego pues también tenemos la romería tan esperada por todos los vecinos y vecinas que al final es el evento donde participan todos de todas las edades desde el más pequeño de la casa hasta el mayor y tendremos conciertos para los más jóvenes traeremos en esta ocasión seguridad social tenemos un tributo del último de la fila en definitiva pues al final creo que hemos hecho una fiesta como he dicho destinada a todos los públicos espero que la disfruten y en deportes les contábamos sobre la decimosexta edición de la travesía nado eufemiano verde que este año se presenta con una nueva novedad desde los 1200 metros que se hacían comúnmente pasan a los 2400 el jueves también habría las inscripciones para todas aquellas personas que quieran participar la travesía nado eufemiano verde trae una novedad importante en la que será su decimosexta edición el próximo sábado 22 de julio al pasar la única distancia de esta prueba de sus 1200 metros habituales a 2400 las personas interesadas en participar pueden inscribirse a partir de las 11 de la mañana del jueves 1 de junio y hasta el próximo 12 de julio este inclusive la travesía en aguas abiertas por excelencia del calendario deportivo de mogán crece tras 15 ediciones ahora su única distancia alcanza los 2400 metros siendo la salida en playa de mogán llegada a taurito y regreso a meta nuevamente en la playa de mogán la travesía nado cuenta con un cubo de participación de 250 personas partirá a las 12 de la mañana de la playa de mogán pudiendo participar cualquier persona mayor de 15 años cumplidos a partir del 31 de diciembre de 2022 no obstante los que tengan entre 15 y 18 años es decir menores de edad deberán aportar la correspondiente autorización de su padre madre o tutores legales al retirar la bolsa del nadador en cuanto a los circuitos infantiles los más pequeños podrán inscribirse gratuitamente los circuitos que comenzarán a las 11 de la mañana dentro de la misma bahía de la playa de mogán los de la categoría pre benjamín de 7 a 8 años y los de categoría benjamín de 9 y 10 años recorrerán una distancia de 50 metros los niños y niñas de 11 y 12 años de la categoría levin recorrerán 100 metros y por último los participantes de la categoría infantil de 13 y 14 años completarán una distancia de 150 metros las personas interesadas en participar en la distancia de 2.400 metros deberán abonar 15 euros para la inscripción que pueden realizarse vía telemática a través de la web mogán en movimiento punto com o de forma presencial en la recepción del complejo deportivo davis jiménez silva así como en la del complejo deportivo valle de mogán después de 15 años esta edición viene con sorpresas y es que la distancia se duplica en en metros pasamos de 1200 a 2400 metros sobre todo por la reivindicación de la mayor parte de los nadadores que siempre decían pues mira era muy cortita y demás pues hemos decidido probar en esta decimos esta edición el probar ida y vuelta con salida en playa mogán harán una salida australiana en taurito para volver a entrar al agua y hacer el recorrido en sentido contrario hasta nuevamente llegar a playa móvil pues la distancia ahora se va a cubrir en un poquito más de tiempo antes los primeros solían llegar en entre 14 15 minutos ahora hablaremos de una prueba de en torno a 30 minutos en una travesía nado muy popular la fecha en la que están clavadas siempre inmersa dentro del programa de las actividades de las fiestas del carmen de playa de mogán su entorno sobre todo la calidad del agua que además podemos nadar en esos riscos y con esas con esos con esos fondos que todo el mundo puede presenciar porque la calidad del agua es perfecta como no una vez más la climatología que tenemos no sólo durante esa temporada del año sino durante todo el año que hace de la delicia de todos aquellos amantes del deporte en el medio natural y en este caso de las aguas abiertas pues después de realizar esos 2.400 metros pues quedarse por el puerto la playa de mogán y disfrutando de una rica paella del mejor pescado hemos dotado un total de 250 plazas plazas a las que a partir de hoy ya pueden cualquier amante de las aguas abiertas realizar inscripción a través de mogán a través de la página web mogán en movimiento punto com o yéndose directamente a la página web municipal de mogán punto es donde hay un enlace directo y lo podrán hacer hasta el próximo día 12 de julio hasta las 23 59 de la noche y llegamos ya el viernes final de la semana donde la actualidad deportiva era lo más destacado con la llegada de la segunda edición de la mtv xco de barranco de pinoseco 2023 será el próximo 24 de junio y las inscripciones también están ya abiertas la prueba ciclista mtv xco pinoseco arquinegin regresa en la que será su segunda edición el próximo sábado 24 de junio como novedad además del circuito de 5 kilómetros que también será mejorado respecto al del año pasado se celebrarán competiciones de escuelas gracias a la colaboración de alpebike mtv xco pinoseco arquinegin está organizada por costa biker con la colaboración del ayuntamiento de mogán y la federación insular de ciclismo de gran canaria contando además con el patrocinio y colaboración de diversas entidades privadas la competición se desarrollará nuevamente en los terrenos de tierra ubicados frente al íes arquinegin por la mañana será el turno de las competiciones de escuelas en modalidad mtv xco y por la tarde tendrá lugar la prueba reina que consta de un circuito de cinco kilómetros este último contará con zonas técnicas naturales y otras que serán retocadas para sumar repechos y bajadas logrando así un recorrido aún más espectacular en un entorno perfecto para carreras de xco el periodo de inscripción abrirá próximamente y hasta aquí hemos llegado con este resumen de la actualidad local en el municipio les esperamos la semana que viene con más noticias hasta entonces sean muy felices